Lo que pasó en la Piña de Cienfuegos, un muerto y una joven resultó herida, en este caso en la Piña de Cienfuegos. Vamos a ver la historia completa de este caso, lo trabajó tanto Buen Tintín como Rafael Oventura, trabajaron este caso en la Piña de Cienfuegos. Veamos esta historia. ¿Cuántas puñaladas tú presentas? Cuatro. ¿Quién te corta a ti? Me cortó una tipa adentro y afuera me cortó otro tipo. ¿Por qué viene ese problema? No, eso fue una discusión que se animó. Yo vine a despertar y ahí mismo me tomé sus piraños, salir para afuera huyendo porque estoy desaymado. ¿A qué hora fue esto? Como a las cuatro y algo de la mañana. ¿Se habla de otra persona herida? Sí, una muchacha que está herida, que fue la que comenzó a dar el puñal a los locos ahí. ¿Tú conocías el muerto? No, yo no lo conocía, no. Y es donde yo ni lo vi ese día allá en el Maris. ¿Dónde queda ese negocio, Maris? En la Piña de Cienfuegos. ¿Quién es el que muera? Un hombre. ¿Él no metió en este caso? Toda esa gente de la Piña, pero es que ya había muchos testigos ahí. Todo el mundo vio cómo fue el problema del muerto, que fue más hombre. ¿Tú me dices que no conocía el muerto? No, yo no lo conocía. ¿A los familiares de él que te están acusando que tú tienes que decirle? No, que yo no tengo que ver con eso. Que averigué bien el caso, pero que me quieran hacer un daño sin yo ver con eso. ¿Qué te caos de ahí? Ellos hay cámaras, supuestamente ahí. Ellos saben quién fue que lo mató. Que fue el mismo que me cortó a mí, supuestamente. ¿Entonces no hay nadie detenido? No, que sepa yo no. ¿En ese momento tú no estabas ahí? No, yo estaba metida en una casa. ¿Tú no presenciaste nada? No, nada de eso yo veo. Vamos a escuchar. Mira, eso fue en negocio a las cinco de la mañana. Ahí. Con el Madón que hay, con el Madón Marisa me parece que. Eso no es posible en Cienfuegos. Vamos a escuchar al padre del muerto. Él habla. Veamos. Ok. Explíqueme la presencia de ustedes por aquí, por la Fiscalía. ¿A qué se debe, señor? Se debe a que me mataron un hijo y entonces hay que esperar a la justicia porque no se encontraron que lo mató. ¿Dónde fue que pasó este hecho? Eh, Andrés y la piña y en Cienfuegos. ¿La circunstancia de la muerte de él cómo fue? ¿Quién fue el que le quitó la vida? Eso es lo que yo no sé porque yo no estaba. Ok. Explíqueme, hermano. Eso es lo que no se sabe. Todo lo que pasa. Ok. O sea, todavía no se sabe quién fue el que le quitó la vida. No, no se sabe. ¿A qué hora fue eso, más o menos? Eso fue más o menos como a las cinco de la mañana. Ok, ok. El nombre del pariente de ustedes, ¿cuál era? Señor. El nombre del pariente de ustedes, ¿cuál era? El nombre de... Estalo ahí. Ah, este era ahí. Ok. Ok. ¿La autoridad de qué le dicen ustedes, la policía, la fiscalía? Andan investigando el caso. ¿Se está investigando el caso? Sí, señor. Específicamente el lugar allá, ¿dónde fue? El lugar específicamente. Eso fue en la 47. Eh... No. 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 46. Ah, 46. 46, que diga. Eh... Un colmado que tiene Marisa ahí, en frente a un colmado que tiene Marisa. Ok. Un colmado de Marisa. ¿Usted no sabe si él tenía problemas con alguien o había discutido con alguien? No tenía problemas con nadie. Eso no se ha metido con nadie eso. Ok. No tenía problemas con nadie. Ok, está bien. Pero supuestamente dicen que hay una mujer herida también. Que la hirió el mismo que lo mató a él. Ah, ok. Entonces, luego yo quiero que ella salga, porque si ella está en el hospital, no me la pueden soltar, sino para invertir el caso con ella, porque ella tiene que saber quién fue y cuáles son ellos, porque ella tiene que saber. Sí. ¿Y esa mujer de dónde? ¿De ella misma? ¿De lugar? No. No se sabe. Yo no la conozco. Sí, pero me dicen que la dueña del colmado está presa también, pero me dicen, porque yo digo que me dicen, que ella apagó, cuando fue la policía apagó la música y volvió y prendió la música, entonces apareció el caso y mataron al muchacho. Ok. ¿Por qué? Entonces ella no podía abusar de la justicia. ¿Habrá cámara ya en ese colmado? ¿Usted no sabe? No, no sé si hay cámara, no. Está bien. No tiene. ¿El nombre suyo cuál es, mi señor? Hogarlo Alcántara Germene. Usted me dice que era el padre de él. Sí, señor. Está bien. ¿El hermano? ¿El hermano? Está bien. Sí, señor. ¿De qué? ¿Qué? ¡¿Te voy a volver! ¡¿De qué? ¡¿De qué? ¡¿No demandé! ¿ enricha jefe que ¡¿Nos jarão?! ¿Por qué?